Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. El mensaje de hoy día 24 de diciembre para mis hermanos puertorriqueños y todos los que vivimos bajo este cielo que es el que arropa toda la tierra, pero este pedazo de cielo que se llama Puerto Rico, Isla del Encanto, este mensaje es para ti. Bueno, usualmente un día como hoy en la Isla del Encanto se escuchaba mucha música, muchos niños corriendo y gritando, jugando en las calles. Ese no es el caso de hoy, pero esto es pasajero. Y por eso he escrito esto y quiero compartírselo a todos mis hermanos que viven bajo este pedazo de cielo del Caribe llamado Puerto Rico, Boriquén, Isla del Encanto. Recuerda como buen guerrero que de pie es de pie aunque te tambalees. Si no hay energía, si no tienes estufita de gas, si no tienes una cena representativa de lo que es la Navidad, si no tienes techo y tal vez ni trabajo, recuerda que la rueda de la vida da vueltas y vuelves a tu punto de partida. Es cuestión de esperar mientras pases de tambalear del guerrero por mantenernos en la lucha. Recuerda que la comida hecha en leña es exquisita y que la luz solar es un hermoso regalo de la naturaleza. Con lo que tengas de alimento, sal a tu patio, cocínalo con amor y da gracias por la experiencia de la vida. Este mensaje es para los que están en los rincones y en el centro de la isla, olvidados por los políticos, politicuchos y politiqueros, pero nunca olvidados por sus hermanos boricuas y muchos del planeta. ¿Qué somos a los que realmente necesitamos? Sigamos así de unidos. Hemos demostrado que nos importamos entre sí. Saque de la ecuación a la política barata e insensible que nos arropa. Y comencemos a amar la tierra y a nuestros hermanos. Hemos demostrado que unidos somos más, que la política no es la que comanda nuestros sentimientos, a pesar de que hayan unos pocos que sean esclavos de ella. Esta unión que ha logrado este desastre ha sido una unión de amor, paz y solidaridad. Recuerde seguir de pie como buen guerrero y tenga una feliz Navidad. Peace and love. Peace and love.